El gobierno de Coahuila interpondrá denuncias penales ante el Ministerio Público en contra de servidores públicos que de forma ilegal expidieron permisos y licencias para la venta y consumo de bebidas embriagantes. El gobernador Rubén O'Leary Valdés se reservó los nombres de los municipios donde se cometieron estos delitos para no poner sobre aviso a los responsables. En los próximos días presentaremos algunas denuncias contra funcionarios no autorizados, no de aquí, no de Sotillo, contra funcionarios no autorizados que expedían permisos de alcoholes, abusando, pues no tenían facultades y expedían permisos de alcoholes y en algunos lugares funcionaban los negocios durante todo el día y toda la noche. ¿Son de esta región? No, son del norte del estado. También comentó que la iniciativa que se envió al Congreso del Estado para sancionar a los funcionarios que contraten personas para el área de seguridad sin contar con las pruebas de control de confianza tiene como propósito tener policías confiables. Hay que hacer cosas para no dar paso atrás y creo que se ha logrado mucho y hemos trabajado mucho en materia de seguridad y ha costado mucho esfuerzo que los cuerpos estén al máximo de saneamiento de los elementos, despidiendo a los no aptos y no queremos dar un paso atrás donde después se vuelva a contratar a las personas que ya salieron violándose la ley, violándose además la lógica de tener mejores policías. Y ahora que vamos a empezar con la segunda vuelta de certificación, también presentamos esa iniciativa. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informo, Eduardo Hernández.